Patriotas, ahora sí que me van a tener que disculpar por el albur que se va a notar en el presente video, pero es que resulta que las personas no tienen pelos en la lengua y no se miden cuando se trata de hacerle ver al presidente de la República lo contentos que están con las decisiones y con su forma de trabajar. Y es que en uno de los tantos viajes y tantos momentos en los que el presidente ha tenido de cerca al pueblo de México y que las personas le muestran su afecto, bueno, pues una de ellas no se preocupó en tener formalidades para dirigirse al presidente de la República y le dijo tal cual lo que ella opina de su gobierno en comparación con el de Peña Nieto. ¿Qué fue exactamente lo que le dijo? ¿Cuál fue la reacción del presidente de la República? Bueno, todo esto y más aquí en Patria 24-7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7 y mis queridísimos patriotas, en reiteradas ocasiones hemos visto cómo el pueblo de México se acerca para decirle al presidente de la República lo que están esperando o cómo se están sintiendo ellos respecto al actual gobierno. Pues resulta, patriotas, que vemos que la sandía, que el periquito, que el abrazo, que las palabras de afecto. Y bueno, en una ocasión una persona tuvo nada de formalismos para hacerle ver al presidente de la República lo contenta que está ella con su forma de gobierno. Bueno, las palabras salen a veces tan espontáneas que, aunque no sea de una forma muy propia como muchos pudieran decir, pues resulta muy gracioso y resulta que hasta te da alegría que se lo estén diciendo al presidente de la República porque se sale a relucir, se nota demasiado el cariño y el aprecio con el que estas palabras salen de la boca. Bueno, patriotas, ¿qué les parece si pasamos a revisar las siguientes notas? Tú eres mi presidente y la vas a armar bien chingón, Peña Nieto, te la pela, le dicen al presidente López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, Enrique Peña Nieto, se la pela. Eso le dijo una mujer al mandatario mexicano durante un encuentro en un aeropuerto del norte del país. Un video registró el curioso momento. A su llegada a Ensenada, Baja California, el jefe del Ejecutivo Federal fue recibido por varios pobladores de dicho municipio, entre ellos una mujer que mencionó en el pasado había un cochinero. Y bueno, patriotas, me gustaría que veamos tal cual lo que esta mujer le dijo al presidente de la República para que ustedes vean que no son cuentos, que así fue como ella se lo dijo y así es como el presidente reaccionó al respecto. Pero yo sé que tú eres mi presidente y la neta la vas a armar bien chingón, Peña Nieto te la pela. Bueno, pues bien, patriotas, muchos dirán, es que cómo se atrevió a hablarle hacia el presidente de la República. Pero yo lo que quiero que notemos es como hay personas que están tan contentas, tan felices con el trabajo que ha tenido nuestro presidente en estos meses de su administración, que incluso saben perfectamente bien que si comparamos a los expresidentes que hemos tenido con el actual presidente, pues es que ni siquiera le llegan a los talones, ni siquiera hay un punto de comparación o un punto de referencia. Los otros no hicieron absolutamente nada para el bien de México y hoy tenemos a un presidente que día con día, que con todas las gotas del sudor que salen de su frente, está demostrando que quiere seguir trabajando y que va a trabajar por el bienestar de todo el pueblo mexicano. Bueno, patriotas, me gustaría también que hablemos un poquito de cómo estas palabras tienen eco, de cómo todo esto va más allá de una señora con mucha euforia, abrazando al presidente, recibiendo al presidente, demostrándole su apoyo y su aceptación al presidente. Veamos también un pequeño resumen de todo lo que ha estado pasando en contraste con ambas figuras, con López Obrador y con Enrique Peña Nieto desde el momento de la toma de protesta. Reacciones de Peña Nieto durante el discurso de AMLO. El ahora expresidente no pudo evitar hacer ciertos gestos en algunos momentos de la toma de posesión de López Obrador. El expresidente Enrique Peña Nieto no pudo evitar hacer algunos gestos durante la toma de posesión. Vemos aquí cómo frunció la boca, agachó la mirada y se tocó la cara constantemente. Cuando Obrador explicó que lo más importante en su gobierno sería acabar con la corrupción y la impunidad, el expresidente agachó la mirada. De la misma forma, tras la propuesta del nuevo mandatario de eliminar el foro para los altos funcionarios, Peña Nieto desvió la mirada y apretó los labios. Lo mismo cuando se tocó el tema del salario mínimo. En el tema del petróleo, hizo el exmandatario que se llevara las manos. El tema del petróleo, hizo que Enrique Peña Nieto se llevara las manos a la cara en varias ocasiones, agarrando sus cejas y su tabique nasal. Peña Nieto también frotó su rostro cuando el nuevo presidente habló sobre la corrupción. Y se tapó la boca con las manos varias veces, ocultando la expresión facial. Prácticamente, y después de todos estos momentos incómodos que tuvo el expresidente Enrique Peña Nieto, pues ya después de un rato, se limitó a mirar fijamente al nuevo presidente, como cuando el ahora presidente contó la anécdota sobre el ciclista que se acercó y le dijo, tú no tienes derecho a fallar entre el aplauso de la tribuna, el exmandatario se limitó a observarlo. Pues bueno, sabemos perfectamente que estas caras que hizo Enrique Peña Nieto, que esto de estarse tapando para que la gente no pudiera darse cuenta de los gestos que estaba haciendo, es porque definitivamente le estuvo lloviendo agua fría, le cayó el balde de agua fría encima, porque todas las cosas que estaba diciendo el presidente López Obrador durante su discurso de la toma de protesta, pues se iban completamente dirigidas a lo mal que estuvo haciendo Enrique Peña Nieto, las cosas durante su gestión de lo mal que estuvo desempeñándose como presidente de la República de todas las transas, de que permitió que hubiera muchísima corrupción e impunidad durante todo su sexenio, de un sinfín de cosas que México ya no está para permitir, y que con Enrique Peña Nieto, pues se estuvieron cometiendo de las cosas que ya no estamos tolerando durante este actual sexenio. Por otro lado, vemos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha ido cercando a Peña Nieto y a sus compinches, como se han ido desmantelando y como aquí en Patria 24-7 se los hemos ido contando. Juan Collado, Rosario Robles ya tras las rejas, Los vetos están siendo investigados, Los Olla está de prófugo, porque pues el actual presidente no va a estar tolerando que a personas que hayan estado trabajando con el gobierno federal le hayan robado dinero al pueblo, hayan saqueado, hayan mentido, hayan desviado, hayan hecho todas las transas que estos sinvergüenzas que les acabo de comentar estuvieron haciendo en repetidas ocasiones durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, y hay incluso quienes lo estuvieron haciendo durante mucho más tiempo. Bueno, pues resulta que con todo esto sabemos perfectamente bien que el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador cuenta con una aceptación altísima a la gente, es decir, la gente está muy contenta con lo que López Obrador ha estado haciendo durante lo que va de su administración y bueno, vayamos a ver cómo está el tema de la aceptación hacia el presidente de la República. A 10 meses de gobierno AMLO tiene 68% de aprobación, dice una encuesta publicada por El Financiero. Después de 10 meses de que inició su gobierno, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene cercana al 70% de acuerdo con una encuesta publicada por el diario El Financiero. La medición señala que este indicador está en 68%, mientras que la desaprobación del mandatario está en un 30%. En mayo pasado el presidente López Obrador registró 67% de aprobación, en junio y julio 66% y en agosto 67% de acuerdo con la serie del financiero, quien es quien ha estado dándole como el seguimiento de qué tanto las personas están aprobando las acciones del presidente de la República, qué tan contento se siente el pueblo mexicano con nuestro actual mandatario. La encuesta también registra algunos aumentos en la percepción favorable que el mandatario tiene en los conceptos de honestidad y de liderazgo. En honestidad, la opinión positiva pasó de 58% en agosto a 63% en septiembre, mientras que el liderazgo subió de 53% a 60%. En tanto, la evaluación ciudadana de la capacidad de López Obrador para dar resultados pasó del 43% al 48%. De acuerdo con este ejercicio, la credibilidad del presidente de la República también dio paso hacia adelante, al subir del 48% en agosto a 59% en septiembre, 11 puntos de mejoría. Y bueno, pues sabemos perfectamente bien que el que la gente lo esté calificando positivamente, el que la gente le está dando votos de confianza, que la gente esté demostrando que cree en su palabra, es porque el presidente López Obrador se lo ha ido ganando a pulso con todo el trabajo que ha estado teniendo durante estos 10 meses o 11 meses que ha durado su administración, de lo que lleva de su administración. Él ha estado trabajando sin cansancio, él ha estado buscando la forma de ser una persona muy cercana al pueblo, de permanecer en constante comunicación con el pueblo de México para saber cómo va trabajando, qué son las cosas que nosotros los mexicanos consideramos y creemos que deben de trabajarse a continuación, qué es lo que se debe de empezar a trabajar y qué son las cosas que pueden quizá esperar un poquito más, qué es lo primero que nosotros queremos. Él se ha acercado mucho al pueblo, él ha demostrado que es una persona honesta y comprometida con el cargo que está desempeñando, cosa muy diferente a lo que un Enrique Peña Nieto, a lo que un Vicente Fox, a lo que un Felipe Calderón estuvieron haciendo definitivamente. Ustedes díganme si me estoy equivocando, mis queridos patriotas. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que puedan estar al pendiente de los contenidos que vamos generando para ustedes. Y no olviden también por favor dejarme su opinión en los comentarios.